amigos el mike esta vez me encuentro en el zoológico de morelia vamos a dar una vuelta con mis compañeros nos dimos a la tarea de venirnos a divertir un rato y pues a llevarles un poquito de lo que hay aquí en morelia espero lo disfruten empezamos aquí está el mapa y pues espero que lo disfruten chicos pues empezamos nuestro requerido con el herpentario vamos a ver qué encontramos aquí adentro me está temblando la mano es que me dan miedo las víboras no sé si ya les había comentado aquí que hay no se alcanzan a ver ya es un ajolote así mira está bueno casi no se alcanza a ver es nada más uno si no con los demás están guardados aquí no se ven es que como son oscuros casi no se alcanzan a ver bueno por ahí anda el pescadito el ajolote bueno vamos a entrar a donde están las tías y las vecinas y todo lo que termine en días así que vamos a entrar a ver a las vírolas que me dan a mí un pánico ahí vienen mis compañeros pero está muy bonito fíjense fíjense andeles está muy padre aquí está la basura en su lugar acá este es un monitor de agua y está ahí ahí perdón si me tiembla la mano pero es que me dan miedo estas cosas ya disculpen mi mi la pausa pero es que este miren nada más me da pánico escénico porque me dan miedo las víboras pero miren nada más esa víborotas están mis compas y ahorita vamos a dar la vuelta por allá listo chicos es que estaba viendo otras cositas y estaba preguntando las cosas miren las iguanas y acá hay otro y luego pasamos dice fotos sin flash yo estoy tomando vida así que anaconda verde pero saben que chicos voy al revés es por acá se empieza por esta vamos al revés ok aquí miren aquí está abajo yo les tengo un pánico estas cosas pitón reticulado y luego aquí tenemos alicante donde está ah mírala aquí está como que está mudando de piel o algo así porque tienen los ojos grises o trae pupilentes falsa coralillo falsa y luego aquí tenemos un pitón burmés mírala qué miedo la verdad a mí me dan un pánico estos tortuga mata mata ay yo veo puras matas deben andar por ahí bueno esta serpiente real de california ahí está mirenla ahí está bien camuflajeada y luego acá tenemos pitón maclock cascabel diamantina mirenla ahorita nos falta recorrer todo eso ahorita volvemos con más listo amigos perdón es que tuve una llamada miren ahí está ay están feas dan miedo cascabel de mojave dice cascabel cola negra dónde está ahí está mirenla por acá ahí se ve la cabeza mirenla me dan un pánico si estoy sudando se parece que es esta que es cascabel pigmea mexicana pero dónde está no la ven oye no se ve esto ah si mírala ya está ahí está la cabeza está bien escondida sigamos perdón chicas es que es que tuve una llamada de una personita que es muy importante la ile que ahora no me acompañan estoy viajando con el mic pero me marcó y sé que está bien cascabel diamantina acá vemos la cascabel de la pradera le mando un saludo a la ile me hace falta pero ahorita traigo también buenos compañeros la verdad pero pues si la ile me hace falta mira aquí está cascabel tropical esta se ve bonita pero me dan miedo volteó la cabeza cuando me agaché monstruo de gila está dormido el vato ayer se fue de peda con nosotros y este se durmió escorpión mexicano bueno pues este si va a estar bien cabrón que lo veamos porque no creo que esté muy grande la verdad ah allá está mirenla está allá ahí está ahí se ve ahí está ay no qué miedo este video si va a durar mucho pitón hurmeza ay oye está parado ¿dónde? está ahí mira así es normal no si es cierto mira son dos si pero qué chistoso ya sé qué extraño ¿en serio? mira sí o sea como está su mirada aquí aquí está mira esta es una rana ay inmenso pues ya no se vio no se alcanza a ver pero ahí está ahí está el sapo rana toro es ahí está otro este es un skin de lengua azul que también está dormido se ha venido de rol con el otro aquí tenemos a iguana oaxaqueña de cuela espinosa ¿dónde? ah sí es cierto mírenla no la había visto quién como ella acá tenemos la pitón bola miren en este tenemos pitón verde ahí está mírenlo todas están nojetonas como que se fueron ayer de party no sé perdón por lo del es que subo y bajo camaleón de velo ¿dónde está? ¿dónde está? oye no se ve no lo veo ahí sí lo ven me dicen porque yo ya no lo vi aquí tenemos a pitón labios blancos que está ahí abajo mírenla ahí está y luego por acá tenemos boa constructora constrictora mirenla está allá allá se ve pero no se ve la cabeza ah sí mírenla allá está ahí está ay dios pitón green albino mírenla mirenla mirenla ahí está mirenla mirenla está súper gigante lo tenemos una iguana negra de este lado ahí está está dormido no tenemos una tortuga rusa ahí están ahora nos vamos por este lado acá tenemos pececitos ah mira acá está la tortuga pero no sabemos ah tortuga concha blanca aquí está mírenla ahí está ahí anda acá tenemos a la madre una barra pitón reticulado cabeza amarilla miren nada más o sea pero esto está gigantesco no mancha está la cabeza miren aquí está mírenla acá tenemos a tortuga lagarto mírenla súper grandota la mira acá tenemos a la tortuga tresquillas miren y luego tortuga caimán miren ahí está ay casi no se alcanza a ver ay ahí está yo aquí tenemos una piel de cocho drilo dice no tocar ahí acá tenemos un lagarto ove o vero miren acá está chicos en serio esto es muy grande porque todavía sigue el pasillo para acá pero no sé qué más haya todavía sigue para allá déjenme nada más tomo para la vuelta y las vale vamos a regresar los chicos este es el memo qué tal amigos nada más que ya oye no es que me dan mucho miedo pero me faltó aquí un área de este lado déjame voy y ahorita regreso miren aquí hay otra esta es pitón burmea miren está súper grande o sea pitón de agua que aquí está mírala ahora no está en el agua está dice voy a constructora constrictora mírala vamos más para acá esta dice pitón reticulado tigre miren aquí hay una que creo que está dormida perdón es que quité el video sin querer aquí hay una pero creo que está dormida y de este lado tenemos a la otra están jetonas están dormidas como que se fueron de par miren ahí está perdón volví a quitar el video es que no me acostumbro a tomar nunca había tomado fotos así bueno ya esta parte ya la vieron estas son allá estaban las iguanas y esta dice es anaconda verde ah es esta perdón una anaconda verde allá están las iguanas que vimos al principio y de este lado tenemos una pitón sangre que está mudando de pie miren miren perdón perdón es que no me acostumbro todavía aquí están los geckos aquí hay uno chiquito que está allá adentro estos están guardados aquí hay otro bueno sigamos con el recorrido chicos porque todavía nos falta recorrer todo el zoológico esto apenas es el serpentario qué geckos una rana bueno vámonos sigamos caminando la verdad esto está increíble si tienen tiempo si tienen chance vengan miren nada más la verdad está muy bonito el zoológico chicos me estoy llevando una buena impresión de esto vamos a caminar porque mis compañeros me están esperando fuera este y ahorita nos vemos miren nada más espérense no lo había visto miren un cocodrilo volador como ya sacaron los shark voladores pues es un cocodrilo volador me imagino que aquí debe oh ya vieron la tortugota se está meando pero miren ahí está ahí está de que aquí cascabel ahí está corren bien rápido aquí hay otra cascabel oscura pero no la vemos y aquí está otra cascabel pigmea de montaña aquí está otra abajo mira ahí se le ve el cascabel está bien bonita esta ay a mí me dan un chingo de miedo y todo que están bien bonitas esta cuál es cascabel diamantina albina mira está en monta ahí está no mamas neta ¿es de allá de mi rancho? sí mira ah sí es cierto pero me imagino que pues casi no han de salir por lo mismo que como es muy blanca sí verdad ajá se la han de chingar de volada las águilas o así aquí hay otra cascabel y esta es albina también miren allá está hasta el fondo perdón chicos porque pongo el le aplasto en lugar de picarle a tomar la foto le pico a pausar a pausar video miren aquí está una tortugota pues es que está grandota ah mira su tortuga sulcata africana de pico me imagino que hay coco sí ya está ya lo vimos cocodrilo miren cocodrilo de pantano ahí está miren él tomando el sol bien a gusto bien tranquilo bueno este chicos fue el serpentario ahorita vamos a seguir caminando a ver qué más nos topamos pero acompáñenme sigan con nosotros ahorita nos vemos los